Gracias. Con su venia, señor diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la mesa directiva. Señor gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Señor magistrado presidente Antonio León Ruiz. Y también al director general del Issste, licenciado Florentino Castro, en representación de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Compañeros y compañeras diputadas y toda la gente y la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, no solamente en el recinto, sino a través de las redes sociales. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen la piedra angular sobre la cual indefectiblemente debemos cimentar cualquier sistema democrático moderno, en el que la participación ciudadana ha ido ocupando un lugar cada vez más preponderante en la toma de las decisiones públicas, como parte de un fenómeno global que ha propiciado profundos cambios por las estructuras institucionales de todos los países del mundo. Desde luego que nuestro país, y hablando de manera local en nuestro Estado, no son de ninguna manera ajenos a este irreversible síntoma y dinámica que se tiene de manera internacional, siendo precisamente los pasados procesos electorales, tanto a nivel federal como local, los más claros ejemplos de lo que anteriormente he señalado, en lo que la sociedad y en que la sociedad en su conjunto manifestó de manera contundente en las urnas, la urgente necesidad de acelerar el proceso de transformación que permita la construcción de una nueva realidad, en la que los principales actores políticos no sean los partidos políticos, sino sea la sociedad en general. Así pues, habiéndose cumplido el primer tercio del periodo constitucional de la actual administración estatal, corresponde legalmente a esta soberanía hacer un balance acerca de los aciertos, pero también de los errores gubernamentales, no solamente en base a las cifras y a los datos que se nos han presentado, sino también hay que tomar con mucha seriedad y considerar sobre todo la opinión de la ciudadanía que tenemos el honor de representar en esta Asamblea. De esta manera, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha cumplido cabalmente con el compromiso asumido al inicio de esta decimoquinta legislatura, actuando siempre y en todo momento como una oposición completamente responsable, anteponiendo el interés superior del Estado por sobre cualquier consideración personal o de un grupo en particular, plenamente conscientes de la enorme responsabilidad inherente a esta investidura. En ese mismo orden de ideas, señor Gobernador, hace apenas un año reconocimos sin ambajes la madurez política y la apertura al diálogo de su parte, del titular del Ejecutivo, misma que nuevamente y desde esta tribuna es preciso que reconozcamos y especialmente dadas las complejas circunstancias sociales, políticas y económicas que ha tenido que enfrentar. Sin embargo, tal y como también lo manifestamos puntualmente en aquella ocasión, lamentablemente dicho ejemplo no ha sido replicado por varios de sus colaboradores, quienes no han sabido responder a la confianza que les fuera conferida y cuyo análisis en lo particular, dadas las limitaciones naturales propias del protocolo acordado para esta sesión solemne, será objeto de la glosa del informe. Señor Gobernador, queremos ser muy claros y precisos. Aún a pesar de que en términos generales el grupo parlamentario del PRI considera que el balance de su gestión hasta este preciso momento resulta extremadamente positiva para todo el Estado, no podemos soslayar que existen aún grandes pendientes por atender. tal y como puede ser en lo particular y como lo han manifestado amplios sectores de la población quintanarroense, quienes están exigiendo, quienes estamos exigiendo aún mayores resultados de los que ya ha tenido esta administración. También queremos que sepa, Gobernador, que usted tendrá todo el apoyo de la bancada PRIista, todo el respaldo referente a las estrategias de financiamiento que sean necesarias y que permitan una estabilidad real, económica, tangente para todas y todos los quintanarroenses que tanto lo hemos estado anhelando. Necesitamos, de la misma manera, modificar urgentemente ciertas políticas públicas de asistencia social en el Estado. Debemos seguir actualizando esta legislación regulatoria del sector para disminuir esas inaceptables diferencias que se presentan en prósperos polos turísticos como lo es los de la zona norte del Estado, donde también existe población en condiciones de pobreza extrema, sobre todo en las periferias de los núcleos urbanos. Por otro lado, también debo referirme al tema de la seguridad pública, aunque ha sido un tema que mis compañeros que me han antecedido lo han mencionado, consideramos importante y fundamental que también lo llevemos a esta tribuna. Entendemos que estos altos índices que tenemos el día de hoy no son responsabilidad de un solo poder, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Y esto lo debemos tener muy claro para que exista una comunicación intrínseca, una comunicación verdadera y constante y permanente entre los tres órdenes de gobierno. Necesitamos, sin duda alguna, modificar todas estas altos índices de violencia que se han registrado actualmente en el Estado. Y solamente lo haremos trabajando de la mano del señor gobernador, tanto de los poderes ejecutivo, legislativo y sobre todo el judicial, a quien en virtud de lo cual estaremos muy atentos ante la comparecencia del secretario del ramo correspondiente, asimismo de nuestro fiscal general de justicia, para juntos continuar, no empezar, continuar buscando una solución a esta grave problemática, la cual estoy convencido que no va más allá de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, como lo mencioné. Es así como de atender las causas sociales que generan esta delincuencia. Ya para concluir con mi intervención, debo insistir nuevamente, y cuantas veces sea necesario, en el sentido de que las y los diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, continuaremos en la construcción de un Quintana Roo justo, plural, democrático, incluyente, al que todos y todas aspiramos. Que se oiga fuerte y claro. Los PRIistas conocemos el compromiso de ser gobierno, pero también conocemos la responsabilidad de ser oposición. Somos un partido con 90 años de experiencia, 90 años de historia, contando con la mayor trayectoria en el servicio público, así como la preparación y el oficio político necesario para defender nuestra visión de Estado y crear consensos en torno a nuestros principios históricos, a través del diálogo respetuoso y del debate constructivo. Por último, reitero el más firme compromiso de parte de nuestro grupo parlamentario con la ciudadanía. A diferencia de otros actores políticos propensos a cambiar de lealtades tan pronto el poder cambia de manos, nosotros le aseguramos a la ciudadanía que seguiremos siendo una oposición crítica, propositiva. Los representaremos con orgullo, dignidad y sobre todo con congruencia. Es cuanto.